Así es, tal como lo dicen, fueron personas residentes de Baldwin Park que salieron esta tarde a marchar y a protestar, ya que están molestos por los retenes que sucedieron en este pasado diciembre. Esta tarde en la Junta del Concilio también se reunieron para dar sus quejas y encontrarle una solución a este problema. No justice, no peace, no racist, police. Con gritos de consignas sacaron su frustración estas personas indignadas por los retenes o alcoholímetros de este pasado diciembre, donde se arrestaron a decenas de personas por no traer licencia de conducir. Ese día que le quitaron el carro a mi esposo, entre 7 a 3 de la tarde fueron 600 dólares, aparte del ticket, 500 dólares de ticket. Esta noche se realizaron diferentes actos en las calles que se mantuvieron cerradas, representaban el hostigamiento de la policía ante los residentes indocumentados, pues 37 personas resultaron arrestadas en solo un fin de semana por no traer licencia. Solamente seis fueron detenidos por conducir ebrios o drogados. El corte de Huescovina cambió sus métodos, que ellos aceptan diferentes identificaciones, como la matrícula consular. Según el Concilio, desde hace seis meses la ciudad de Baldwin Park ya no acepta la matrícula consular como forma de identificación. Ricardo solo espera que cuando se otorguen las licencias el próximo año no le afecte. Andamos manejando hasta con miedo. Vemos a un policía, a una patrulla y tenemos que pararnos, escondernos porque nos quitan los carros. Ya en la Junta del Cabildo algunos se quejaron. El alcalde les dijo que no podía reembolsar el dinero. Simplemente reconoció el problema y aceptó que lo más importante era arrestar a conductores ebrios. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Por su parte, el alcalde de la ciudad dice reconocer la matrícula consular de estos residentes para los futuros retenes. Desde la ciudad de Baldwin Park, Rubicampos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.